La emergencia se presentó en pleno centro de pasto cuando una joven madre que iba con su pequeño hijo de 5 años, de manera inesperada, comenzó a convulsionar. Las personas que pasaban por ahí, de inmediato trataron de prestarle los primeros auxilios, de reanimarla. Su pequeño hijo, que no se separó un solo instante, observaba preocupado lo que acontecía. Minutos después, la mujer fue trasladada en ambulancia a un centro médico donde se recupera satisfactoriamente.